Ya estamos aquí de regreso a Imposible. Hoy un programa lleno de amor y mucho amor. Y la Cholita Lu está lista para recibir a nuestro siguiente innovador. Bien, ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente innovador. Adelante, Jorge. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué nos has traído, Jorge? En la cooperación Jazz for Youth trae las tuyas higiénicas ecológicas. Oye, ¿estás nervioso? ¿Estás temblando? Sí, estoy temblando. Una vueltita para que no tiembles. Ya, que se te vaya la tembladera. ¿Estás preparado? Sí, estoy preparado. Te voy a asustar, ¿ya? El jurado está muy exigente, no sé, y los emprendedores igual. Así que... Sí, sí, hay bastante competencia. Ya, suéltate, suéltate. De acá hasta llegar al jurado, ve bailando, ¿ya? Bueno, te deseo mucha suerte. Gracias. Y nada, pues espero que seas el ganador. Ve bailando, amigo, por favor, adelante, ve bailando. Ahí está muy bien, así. Jorge, inspirado en su hija, innova con un producto femenino. Bueno, ya tenemos aquí los productos. Muchísimas gracias, Cholito. Vamos a darle la bienvenida al segundo innovador, Jorge Abate. Venga por aquí, ¿cómo estás? Con tu producto de toallas femeninas ecológicas Just For You. Primero cuéntame, ¿qué mujer te ha inspirado para crear esto, por favor? Porque es raro ver un hombre con este producto. Ah, mi hija. Ah, tu hija. Muy bien. Bueno, y te ha guiado todo para saber el speech claramente de lo que vas a decir en un minuto. Ya, perfecto. Dalo todo para que nuestro jurado se entere muy bien de qué consta este emprendimiento. Mucha suerte para ti. Tienes un minuto a la cuenta de 3, 2, 1. Todo es posible. Ya, bueno, ¿qué es lo que busca una mujer en una toalla higiénica? Busca lo que es que no le irrite, que no le cause prurito, una toalla que sea súper absorbente, que no manche, una toalla que elimine los olores, una toalla que elimine los honguitos y las bacterias, una toalla que sea refrescante. Todas esas características las tiene la toalla Just For You. Tiene algodón extra suave, tiene lo que es el gel celulosa que absorbe hasta 200 mililitros de líquido, a diferencia de la competencia que solamente absorbe de 30 a 50 mililitros. Tiene lo que es el carbón activo, la molécula de oxígeno que ayuda a eliminar las bacterias y hongos. Y tiene lo que es el herbal menta, que es el producto que ayuda a refrescar. Porque en esos días como que la mujer es un poco caliente porque está en periodo de menstruación. A diferencia de las toallas convencionales que tienen un material que es irritante para la mujer, que no absorbe lo suficiente, un producto que tiene estampados. Uno, hasta ahí llegamos. Se acabó el tiempo. Te quedaron cosas por decir seguramente. Pero calma, vamos a escuchar al jurado y ahí vas a poder profundizar un poquito más en ese producto interesante. Muy bien, empecemos con Martín, el caballero. Jorge, bueno, felicitaciones. Creo que tienes un producto diferenciado. Sin embargo, quería hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto es que cuesta tu producto y cuánto cuesta tu competencia? Ya, mi producto en la tienda cuesta 10 soles. Mi competencia directa, directa, cuesta de 28 soles a 33 soles. Mi competencia indirecta entre 8 soles, 7 soles, 50, hay de 5 soles. Depende de la cantidad, la calidad del producto. Me da la sensación que tienes un rango muy grande todavía, entre 10 y 30 soles o 28 soles. Como se dice, puedes estar dejando plata sobre la mesa que vas a necesitar después para poder hacer esto mucho más masivo. Me da la impresión que el éxito de esto es hacerlo masivo y lograr una cadena de distribución que haga que el producto salga. Entonces, creo que revisa si es que esa cifra de 10 soles te va a permitir ser sostenible en el tiempo. Sí, tengo un margen de ganancia neto, neto del 25%, separando lo que es los gastos. El margen a mayor volumen, el margen es mucho más ganancia. Ahorita con un volumen de 2.000 cajas o algo de 80.000 paquetes se gana un 25%. Si el volumen aumenta de 80.000 a 160.000, a 200.000, a 500.000, la ganancia va a ser menos, pero va a ser el volumen. Muy bien. Vamos ahora con Cecilia. Cuéntame, por favor. Jorge, muchísimas gracias primero por pensar en nosotras las mujeres con este producto. Pero quiero preguntarte, ¿cómo mejora la salud tu producto para las mujeres en cuanto a los componentes ecológicos de tu producto? ¿Cuáles son? Ya. Sí, verdad, no mencionaste lo de la parte ecológica. Ya. El material que está hecho es material plástico biodegradable, a diferencia de la competencia que es plástico sintético. Que si tú lo ves, se rompe rápidamente porque es biodegradable. A cambio el sintético es complicado de romper porque es plástico. ¿Este es el sintético? Este es el sintético. Ah, ok. Es complicado porque el nosotras es biodegradable y es este, ¿cómo se llama? Este sistema tiene la tecnología para la salud que tú me comentas, tecnología de moléculas de oxígeno más carbón. Esto ayuda a eliminar bacterias que se generan cuando la mujer tiene el periodo menstrual. Recuerda que a veces las mujeres salen a trabajar y toman un bus que puede durar una hora, hora y media, y tener esa acumulación de sangre se va descomponiendo y genera bacterias. Entonces lo que es el carbón activo y lo que es la molécula oxígena hace que se elimine y disminuya ese olor penetrante. Ahora, pero generalmente todos los componentes ecológicos en los productos encarecen el producto. En este caso no. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Lo que pasa es que como mi marca es nueva no pudo darme el lujo de venderlo tan caro porque nadie la compraría. ¿De qué me vale tener un producto de calidad óptima si nadie la compra y nadie la conoce? Entonces como es introducción... Todavía estás manteniendo los precios un poquito. Ajá, ganando un margen de ganancia mínimo, pero hay ganancia. Ok, ok. Muy bien. Andrea. Jorge, a ver, yo tengo algunas preguntas. ¿A quién estás considerando como tus competidores? Mencionaste los directos e indirectos. ¿Cuáles serían estos? Mi competidor directo es el producto que tiene las mismas características, sea algodón, extra suave, gel superabsorbente, más no tiene lo que es la tecnología de carbón ni la molécula de oxígeno. Tampoco tiene el herbal ni lo que es el infrarrojo lejano. Ellos son mis competidores directos y que tienen las mismas características, incluso la cajita, lo mismo. Y los indirectos son las toallas convencionales del mercado. Ok. Y has considerado, ya que es un producto ecológico, has considerado las toallas higiénicas reusables, que están ahora también de moda en las copas menstruales, que son de silicona, justamente para eliminar todo el tipo de bacterias y reducir basura. Claro. Este es el primer producto. Tengo lo que es las copas orgánicas, no de plástico ni de GB, orgánicas y los tampones también orgánicos, porque los tampones ahorita no son orgánicos. Son los tres productos que las tengo. Pero primero estoy empezando con las toallas higiénicas, que es lo que más es. Luego viene, porque recuerda que cada uno tiene un segmento. No todas las mujeres usan tampones, es un segmento, pero la mayoría, un porcentaje grande, usa toallas higiénicas. Perfecto. Bueno, muchas gracias al jurado por sus preguntas. Muchas gracias. Mucha suerte para ti y Gino te está esperando en Backstage. Gracias. Allá vamos. Y ahora estamos con Jorge y vamos a ser súper amables con él. El jurado, ¿cómo te ha tratado? ¿Te has puesto nervioso? Cuéntame. Al principio sí un poco nervioso, pero después ya poco a poco fui soltando y con las preguntas como que ya fui complementando lo que faltó decir. ¿Qué te parece el programa posible y tener un jurado de lujo? No, me parece muy interesante tener ese jurado en el cual te va a guiar algunos pasos para que corregir algunos errores que uno puede estar cometiendo como emprendedor. ¿Has visto algún otro programa con un jurado de lujo como este? No. Y cuéntanos, ¿con qué anotación, con qué idea, con qué tips, con qué comentario, consejo te quedas? Con el consejo del banco, en el cual ve mi margen de utilidad. Con esa experiencia me quedo, entonces tengo que ver cuentas, a ver a qué rango le puedo decir, qué porcentaje, ¿no? Para que el producto sea adquirido por la gente. A su vez yo tengo una rentabilidad mucho mayor de la que tengo. Perfecto, vamos a seguir con el programa posible. La mejor de las suertes. Gracias. El pago de los derechos de autor son los honorarios de los compositores. Update, ponemos letra y música a tus emociones. Y bueno, hoy es un programa lleno de amor porque ya estamos a pocos días del Día del Amor y la Amistad, así que la Cholita Lu estuvo conversando con mis compañeros Alexandra y Gonzalo de la obra Lovers, que estrenamos justamente el 13 y el 14. Vamos a ver qué nos cuentan. Hola, chicos, les cuento que me vine hasta el teatro, ¿no? Vamos a saber un poquito más sobre la obra Lovers, que hubo mucho... Me están poniendo nerviosa. Me pones nerviosa. Está roja como yo, ¿qué podemos hacer? Cuéntenme, el año pasado tenían un éxito con la obra Lovers y ahora van a salir por el Día de los Enamorados también. Exactamente, lo que pasa es que es una obra... Salir y entrar. Venimos el 13 y 14 de febrero aquí en el Nos de la Católica. Cuéntame, ¿tú estás soltero? Bueno, el año pasado nos fue, gracias a Dios, muy bien con la obra. Tuvimos muchísimo público. La verdad es que es una obra sumamente divertida y es además perfecta para estas fechas de, bueno, del Día de los Enamorados, del Día del Amor, ¿no? Es una excelente previa. Pero tenemos una sorpresa para todos los televidentes de Posible. Tenemos un código de descuento para todos los que están viendo el programa en este momento, igual va a salir escrito el código aquí en la pantalla, el banner en la pantalla. El código es San Valentín. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te metes a la página de Teleticket, buscas tus entradas, la que más te guste, la fecha que tú quieras y abajo hay un link que dice Promo 30. Te metes a ese link donde dice Promo 30, pones el código San Valentín, todo junto, y tienes un 30% de descuento. ¿Cuánta? ¿30% de descuento? ¿30% de descuento, Alicina? A tú también ya compré. A ciento juntos, ¿ah? ¿Cómo haces? Escúchame, Cholita, escúchame. Porque si no, le aviso a Rosana también. Cholita, si tú también quieres, yo me bajo al escenario y tú subes y haces de Roxy. Habla, chapamos. Y te la puedes chapar. Chapamos. Ajá. No se pierdan, Lógarse, este 13 y 14 de febrero. En el Teatro NOS, aquí en la Católica. Aquí en la Católica. Hay estacionamiento gratis. Hay estacionamiento gratis, el abrazar increíble. Es una excelente previa para el Día de los Enamorados. Yo voy a ir practicando. Bueno, así que no se pueden perder la obra Lovers. Este 13 y 14 de febrero las entradas están en Teleticket. Y además les cuento que estamos con una súper promoción. Tienen que ingresar el código San Valentín, ¿no? San Valentín. Lo bueno de Lovers es que todos se van a sentir identificados porque te hablan del primer amor, el primer beso, cómo encontrar pareja, cómo terminar, cómo casarte, cómo divorciarte. Lo único que me preocupa, y quiero que me digas la verdad, ¿de verdad te terminaron diciendo que eras muy no de luz? Sí, nos estás contando los chistes de la obra. Pero es importante, pues. No, es mentira. Es mentira, es mentira, es mentira, es mentira. Pero vamos rápidamente con la Cholita Luz porque viene con el siguiente innovador. Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Kenny. Hola, ¿qué tal, Kenny? ¿Qué tal, Cholita Luz? Cuéntame un poquito de tu innovación. Nosotros somos Shumataku y somos una carpintería, mueblería. Nuestra especialidad es hacer productos innovadores, productos curiosos. Oye, qué lindo, ¿qué es esto? ¿Un televisor chiquito? No, este es un portacelular, Cholita Luz. ¡Guau, qué interesante! Oye, ¿ya tienes preparado tu speech ya para el jurado? Claro, obviamente. Ya mira, un minuto nomás para explayarte. Te deseo mucha suerte y adelante, bienvenido. Kenny, joven estudiante, se prepara para conquistar con su innovación. Y llegó el turno del tercer innovador, Kenny Núñez Shumatakui. Adelante, Kenny. ¿Cómo estás? ¿Nervioso? ¿Qué tal? Ahí, más o menos. No, más o menos. Un poco antes, pero vamos a estar. Tranquilo, relájate, relájate. Ok. Vamos, respira, respira. Solo tienes un minuto. Si pierdes esa oportunidad, tardiste. Pero todo bien. Todo bien. Tres, dos, uno, todo es posible. Primeramente, presentarnos buenas tardes con todos. Nosotros somos Shumatakui. Somos una carpintería, mueblería. Somos especialistas en hacer productos innovadores, productos curiosos. Y en esta oportunidad tengo nuestro producto estrella, que es la banca Mesa Plegable. Que es banca y a la vez también podemos abrirla y se convierte en mesa. Dos en uno, totalmente fácil y práctico para todo tipo de ambiente, ya sea casa de playa, casa de campo, departamentos, ya que son pequeños. Y sobre todo es que está al alcance del bolsillo para cualquier tipo de clientes. Y también decirles que en Shumatakui no tan solo ofrecemos un producto, sino que también ahora ofrecemos la mejor experiencia para que el cliente quede totalmente satisfecho. Eso sería todo. Muchas gracias. Quedan 13 segundos. No sé. Mándale saludos a tu mamá. Bueno, también decirles que tenemos este producto curioso, que es un portacelular innovador y curioso sobre todo. Shumatakui. Listo. Se acabó el tiempo. Gracias. Súper bien. Eres un hombre de pocas palabras. Vamos rápidamente. Cecilia. Kenny, te escucho pero no me termino de convencer por qué debería comprar tu producto. Quiero que me expliques un poco sobre tu toque innovador, porque no me queda muy claro. Porque me muestras ese producto, pero hay otros que ya lo han hecho. O sea, ¿no hay nada nuevo? No. Primeramente decirles que una mesa es importante, porque no tan solo es algo material, sino que en una mesa compartimos el tiempo para sentarnos y dialogar, compartir emociones con tu familia. Esa es la primera respuesta. Y segundo sería que pueden venderla, pero no es el mismo modelo. Son diferentes modelos. La gente nos prefiere por el acabado que nosotros le damos y también por el modelo, como le digo. No pueden sacar el mismo modelo tal cual. Bien. Andrea. Kenny, bueno, una de mis primeras preguntas es, ¿a quiénes te estás dirigiendo? ¿Estás dirigiéndote finalmente a restaurantes campestres, Lima, provincia o a cliente final, o sea, a personas para sus casas? Y luego también, ¿qué otros productos plegables tienes? ¿Solamente la mesa o hay algún otro producto? La primera pregunta sería que vendemos para todo tipo de negocios campestres, también para personas naturales, sino que no necesariamente tienen que tener negocios para casas de playa, casas de campo. Es para todos los ambientes en sí, porque para los departamentos no se han comprado porque dicen que es pequeño y no ocupa mucho espacio, ¿no? Y después que otros productos, más allá de también tener productos innovadores o plegables, también tenemos productos curiosos, como le presenté el de acá, que es el televisor, que es un portacelular en sí, para que vean el programa. Así que ya saben, posible, pueden verlo por acá. Perfecto. Martín. Kenny. Bueno, me parece que la calidad es interesante, pero he visto muchos emprendimientos donde se hace un producto y no se enfoca bien el público objetivo. Y finalmente, a pesar de que es de buena calidad, que es un producto interesante, no se vende. Creo que sería bueno que te enfoques más en quién es tu cliente potencial. O sea, no puede ser departamento grande, departamento chico, para la casa de campo. O sea, creo que es demasiado abierto el segmento objetivo. Y lo otro es, tienes que concentrarte en un producto. No puedes tener 17 productos empujando a la vez. Entonces, ¿qué has pensado sobre tener un producto estrella, un producto bandera y sobre ese concentrarse? Creo que, bueno, principalmente sería esta nuestra mesa, la cual ahorita queremos nosotros ganar más público, que sea más visible en nuestras redes sociales, ganar más público en general. Pero en sí, disculpe, no te pongas nervioso. Está diciendo que te concentres en un producto. Ah, ya, ok. Sí. Creo que a veces también ya la gente ya, como ya lo ha comprado, entonces un producto cansa. Entonces lo que queremos hacer también nosotros es innovar otros productos más. Porque aunque no crea un producto en algún momento, ya va a aburrir o va a cansar. ¿Cuál es el principal atributo que busca la gente que quiere una mesa? Que se pueda convertir en silla o que sea robusta, que aguante muchos años, que sea dura para que los hijos no la rompan. ¿Cuál es? Usted lo ha dicho todo. Esto tiene todo. Tiene durabilidad, tiene silla y tiene mesa. Usted lo ha dicho todo. Martín, ven, tú tienes un minuto para describir cuáles son las bondades de esta mesa y esta silla. Pero aquí la pregunta es, a los tres, sean honestos, ¿les parece un producto innovador Cecilia? No, porque lo plegable ya viene de hace una década para dar solución a muchas cosas. Realmente no, porque además es solamente un producto. Lo vas a comprar una vez y el negocio no es sostenible tampoco. Martín. Me parece que es un producto de buena calidad, pero no tiene elementos de diferenciación con lo que hay hoy día en el mercado. ¿Quieres responder algo chiquito para cerrar? Nada, creo que más allá de que ahorita la tecnología está avanzando, creo que lo de tradicional nunca va a pasar de moda. Bien. Mucha suerte. Vaya con Rosana Fernández Maldonado. Ella la va a ayudar, le va a cantar, ¿ok? Le va a susurrar y lo va a ayudar para que se relaje. Vaya para allá. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el jurado estuvo muy exquisito en este momento. Dijeron, no va, no hay innovación, no lo compro. Vamos con Rosana. El capital de trabajo es tu recurso financiero para operar y crear. Consíguelo con activos, socios o créditos. Te permite aprovechar oportunidades, mantener liquidez y enfrentar imprevistos. Además, mejora tu historia de crediticio para futuros préstamos. Asegure capital que tu negocio necesita. Adelante, emprendedor.